Televisión y Movimiento Hola, muy buenos días amigos y amigas que nos saludan a través de este canal. Estamos en el canal 252 de Easy. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre lo que es lactancia materna. Tenemos una invitada muy especial. Regresamos en un momento. Vamos a ir a la consulta del día. Recuerden que si tenemos alguna duda, quisieran hacer algún comentario, alguna pregunta a nuestra invitada del día de hoy, lo pueden hacer al teléfono 205-6300. Si su forma de comunicación es a través de un mensaje de texto, también lo podemos hacer a través del 951-204-9971. Y el día de hoy, como les decía hace un momento, nos acompaña la doctora Gaby Castellanos. Muchas gracias Gaby por aceptar la invitación. La doctora Gaby, ella es médico cirujano y también es médico especialista en el área de pediatría. Y el día de hoy nos acompaña para hablar de lo que es lactancia materna. A nosotras como mamás siempre nos quedan muchas dudas sobre lactancia materna. Y hay también muchos mitos sobre lactancia materna y es lo que el día de hoy vamos a resolver para ustedes. Bienvenida Gaby y bueno, vamos a empezar a platicar un poquito sobre esto de la lactancia materna. Quisiera que nos explicaras a nuestras, a las personas que nos están sintonizando, cuál es la importancia de que un bebecito sea alimentado en sus primeros meses de vida a través de la lactancia materna. Hola, buen día, gracias por invitarme. Pues ahorita no es que esté de moda, sí en los foros internacionales se hará retomado toda esta información, ya que pues las fórmulas nos estaban ganando. Sabemos que la lactancia materna contiene todos los nutrientes esenciales para garantizar que los niños recién nacidos y lactantes tengan un óptimo crecimiento y desarrollo y sobre todo que nos aporte ahí efectos inmunológicos y nos aseguren que nuestro bebé no se va a enfermar y hasta prevenirnos de muerte. Ok, ahorita que decías algo muy importante, no es una moda porque hay momentos en la medicina o en diferentes áreas donde surge moda y todo apuesta a eso y después nos damos cuenta que no es así. Sin embargo, en la lactancia materna está más que demostrado que es vital para el bebé, ¿no? Hablabas un poco de inmunidad, quisiera que esto se lo explicaras un poco a las mamás, qué significa inmunidad, cuál va a ser la diferencia entre un bebé, por ejemplo, que está lactado con fórmula y un bebé que le damos pecho. Bueno, sobre todo la lactancia materna es importante ya que además está constituida ahí de proteínas, vitaminas, minerales, sobre todo de agua y además de inmunidad, hablamos de inmunoglobulina, son sustancias que nos permiten que nuestro bebé no se... Como que si estuviera vacunado nos permite evitar ciertas enfermedades y sobre todo ahorita se ha demostrado que además nos evita obesidad y problemas cardiovasculares en un futuro. Ok, entonces inmunidad son como las defensas que le pasarían a través de la lechita de su mamá al bebé y de esta forma podemos... Logramos protección. ...al bebé. ¿De qué enfermedades estamos hablando que nos puede prevenir la lactancia materna? Sobre todo enfermedades respiratorias, muerte de cuna, problemas cardiovasculares en un futuro, este... Del estómago tal vez también, diarreas. Diarreas frecuentes, trastornos como cólicos, estreñimiento, alergias a la proteína de leche de vaca que también es un tema muy amplio. Ok, la mamá cuando nace su bebé, de inmediato tenemos el apego, ¿no? Los pediatras o los neonatólogos luego luego hacen que el bebecito se pegue a su mamá y las mamás queremos sentir que nos sale un litro de leche. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Esto es bien importante porque a mí me toca que las pacientes llegan, por ejemplo, a la consulta de la semana y lo primero que me dicen es que no tengo leche o no tuve leche tres días y le tuve que meter fórmula, pero sin embargo esto es normal, es un proceso. ¿Pudieras explicarle cómo va a ser este proceso de adaptación? Sí, claro, lo ideal, el principio y lo óptimo sería que pudiéramos pegar al bebé en la primera hora de nacimiento. Hasta actualmente se nos sugiere que tengamos que esperar o hacer esperar todo esto de profilaxis ocular y limpiar al bebé y todo lo demás. Lo importante es primero pegarlo a la mamá, se hace el estímulo, contacto piel con piel. Lo ideal sería dar la primera tetada antes de la primera hora, eso hace que entre más succión tenga el bebé, nosotros producimos más leche. Entonces, la primera leche, como sabemos, es el calostro, que se obtiene desde el nacimiento hasta los primeros cinco días de vida, aunque actualmente ya sabemos que desde el último trimestre ya tenemos calostro y es por eso también ideal que en prematuros ya podemos dar la fórmula materna. Ok, entonces algo importante aquí también recordar que, como bien decía, si podemos pegar al bebé, siempre y cuando sea un bebé que sale en condiciones óptimas, que no requieren mayor apoyo de un pediatra o neonatólogo, lo pasamos directo a la mamá. Esta primer lechita que decías que se llama calostro, ¿cuántos días dura que lo secreta la mujer? Desde el nacimiento hasta los primeros cinco días es una leche un poquito más espesa, lo único que va cambiando a través de la leche madura, leche de transición, es la osmolaridad. Sin embargo, los nutrientes son los mismos, cambia ahí un poquito mayor aporte de grasa, pero es lo suficiente, lo necesario para un bebé según la edad, los días de vida que tiene. Ok. Entonces lo ideal es enseñar a la mamá, orientarla desde antes que vaya a tener al bebé, en cuanto a cómo se lo va a pegar, todas las técnicas que hay para que él tenga una adecuada succión y eso no impida que pensemos que no nos está saliendo leche. Que no nos está funcionando la lactancia. Ahorita decías osmolaridad, ¿es como el grado de espeses o cómo podríamos explicar? Sí, de proteínas, de cantidad de agua, proteínas y grasa que hay en la secreción de la leche y por eso pensamos que es muy poquita la leche, o sea, sale un poquito más espesa, se pudiera decir, y por eso creemos que no es suficiente y que no llena al bebé. Al principio un bebecito, ¿cómo es su estómago? ¿Es pequeño? ¿Cuántas onzas le cabrían? Porque yo sí veo, por ejemplo, que llego a la visita del hospital y le dieron por algo un biberón y el biberón tiene tres onzas y entonces la abuelita dice, es que no comió nada, mire, nada más comió media onza. Y entonces yo me pregunto, ¿de verdad el bebé come tres onzas? O cuando es recién nacido, ¿cuánto come? El estómago del bebé recién nacido es muy pequeño, del tamaño aproximadamente de una nuez, se dice en los libros. Imagínate. Entonces con una sola onza, que son 30 mililitros, cada tres horas aproximadamente, con eso estamos teniendo el requerimiento que ellos necesitan. ¿Y qué es lo que normalmente la mamá va a producir en las primeras horas? En las primeras horas. Que es un punto bien importante, porque como les decía, las señoras quieren tener los pechos llenos, quieren que se les escurra la leche y si no, entonces les empiezan a dar la cerveza a la mamá. Bueno, la cerveza, los atoles y porque la abuelita dice que le tiene que bajar la leche. Sin embargo, la leche en sí, ¿cuánto tiempo tarda en que la paciente sí tenga una leche más abundante? Después de los cuatro días de vida. ¿Después de los cuatro días del bebé? Y sin embargo, sabemos que el que nos estén recetando cerveza, atoles y todo lo demás, pues es un mito, ya que el 87% de la leche es agua. Entonces, igual no debemos de tomar demasiada agua o más, a veces indicamos más de dos litros de agua al día, ya que sabemos que durante la lactancia, la oxitocina, que es una hormona ahí que nos hace liberar la producción de leche, actúa como vasopresina, también una hormona ahí que regula el ciclo de sed y entonces eso es lo que nos hace tomar agua. Entonces, es el agua que nosotros necesitamos o nos hace indicar que tenemos sed. No más agua, no vamos a estar tomando agua, agua, agua y eso no asegura que tengamos más producción de leche. La producción de leche solo va a ser por el estímulo de la succión. Ese es un punto importante, siempre estar con el bebé pegado para que la mamá pueda estar produciendo la cantidad de leche. Y como decías, volvemos a aclarar el punto de que el que tomen otras bebidas no nos va a incrementar ni la calidad de leche, ni la cantidad de leche y sí nos va a incrementar de peso en ese periodo donde en realidad queremos ya bajar un poquito de peso. Bajar los kilitos ganados. Así es. Hay ciertos medicamentos que se dicen que nos podrían mejorar la cantidad de leche y la calidad. Incluso hace poco a mí me enseñaron una receta de como unas vitaminas, no recuerdo el nombre, y que se lo habían recetado a la paciente para mejorar la calidad de la leche. ¿Esto es verdad o no lo es? Hay ciertos medicamentos que estimulan la producción de leche, sin embargo sabemos anatómicamente y funcionalmente que lo único que va a hacer que nosotros secretemos más leche es la succión del bebé. Mientras no haya una adecuada succión, no vamos a estar produciendo la leche que el bebé está requiriendo. Ok, entonces el punto principal es tomar los líquidos que las mamás requieran según sus necesidades. Sí, tengo sed, tomo líquido, y estamos hablando de agua, de sabor, de agua pura, de qué otra sustancia, por ejemplo café podrían tomar, tés podrían tomar. Sí, ellas podrían tomar cualquier líquido, durante la dieta materna no está restringido ningún tipo de alimento, solo son no pasarse de las porciones que están indicadas y nada más, el resto no tenemos ninguna restricción y líquidos en general. Líquidos en general, y el segundo punto a tomar en cuenta sería pegarse al bebé. Pegarse al bebé. Porque a veces el dolor que genera el pezón, ahorita en la siguiente parte, sí quisiera que viéramos un poquito sobre la técnica de la lactancia, porque hay veces que tenemos al bebé de frente y lo que hacemos nada más es tenerlo volteado de cabeza y eso ni ayuda al bebé, nos lastima el pezón, no mejoramos la técnica de lactancia, el tener lastimado el pezón hace que la mamá le duela y que quiera parar la lactancia, el bebé deja de succionar, ella ya no produce leche y entonces se vuelve un círculo vicioso. Y hay mujeres que sí me dicen, yo nunca he producido leche, todas producimos leche finalmente, ¿no? Pero hay un error en esos momentos o nos desesperamos. Entonces, en el siguiente bloque quisiera que habláramos un poquito sobre la técnica de lactancia. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos a hablar de técnica de lactancia.